¡Bailando! 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 Dispuesto tanto tanto para poder joder, de poder ir a ver que armando, al escuchar su poder y cargando. Me hagas de loja, no te brindes mi vida, yo tuve todo, yo hago con tu vida, mi madre familia, yo tuve. ¿A quién le gusta la cumbia? ¡Bueno! ¡Cero! No. Yo. 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 Y. Y. O. Un. Tú tienes ilusión, ¿cómo vas a comparar? Esas razones que yo aquí te daba Porque salas de tu hijo atrás No, ya estás de loca y no pares de bailar Que si llegaron locos por fuera Y te ponemos a vacilar Que si llegaron locos por fuera Y te ponemos a vacilar Porque salas de tu hijo atrás No, ya estás de loca y no pares de bailar Que si llegaron locos por fuera Que si llegaron locos por fuera Y te ponemos a vacilar No, ya estás de loca y no pares de bailar No, ya estás de loca y no pares de bailar No, ya estás de loca y no pares de bailar No, ya estás de lava Y te ponemos a cliente Que si llegaron locos por fuera Te ponemos a tsunami Te ponemos a bloque en buses Te ponemos a caído Yo quiero hacer Alguanto no le gusta la negras Alguanto no le gusta la negras No mantiene la lámpara en la ropa No el mundo miraba como dice Que nunca mira la pelota Alguanto no le gusta la negras No mantiene la lámpara en la ropa No el mundo miraba como dice Que nunca mira la pelota Alguanto no le gusta la negras No le gusta la negras No el mundo miraba como dice Que nunca mira la pelota Alguanto no le gusta la negras No mantiene la lámpara en la ropa Venezuela, Colombia, Puerto Rico y Argentina ¡Loco por fuera! Alguanto no le gusta la negras Bueno, un aplauso Bueno, un aplauso Bueno, un aplauso